Baratos No quiero que llegue Navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo Desde que tú te fuiste No quiero que llegue Navidad Si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo Mi amor, por favor vuelve Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Que mi regalo será campanas de Navidad Si piensa regresar Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Para juntos celebrar esta linda Navidad Si piensa regresar Vuelve, mi amor Y mandamos No quiero que llegue Navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo Desde que tú te fuiste No quiero que llegue Navidad Si no estás conmigo Si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo Mi amor, por favor vuelve Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad Si piensa regresar Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Vuelve, para juntos celebrar esta linda Navidad Si piensa regresar Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad Si piensa regresar Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Para juntos celebrar esta linda Navidad Si piensa regresar Y estamos Cumbiando el Mundo Vaya Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Adiós 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 Adiós